Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela Marea de pasiones. Marcelo muy molesto le dice a Luisa que creía que él y ella tendrían a su hija juntos. Luisa, sin saber qué decirle, le pide que por favor no piense mal de ella, ya que ella está esperando un bebé de Zaid porque él abusó de ella. Al oír eso, Marcelo se enoja muchísimo más y le dice que acabará con Zaid. Luisa le pide que no cometa una locura. Marcelo le aclara que él no va a quedarse con los brazos cruzados, por lo que Luisa le pide que lo haga por Natalia ya que no quiere que ella se quede sin papá. Marcelo le pregunta cuándo pasó eso. Luisa le responde que fue cuando la encontró golpeada, porque se vengó de ella de esa manera, por lo que ellos habían hecho en Colombia. Marcelo le pide que ahora no lo detenga ya que ahora sí va a acabar con él. Luisa le pide que no lo haga ya que el doctor le dijo que su embarazo es de alto riesgo y ella también puede morir, así que le pide que piense en Natalia y tenga cuidado con lo que hace. Por otro lado, un hombre escucha un estrupicio en el baño, por lo que se acerca y ve a Alfonso desmayado. Asimismo, Luisa le dice a Marcelo que sabe lo difícil que es para él aceptar que está embarazada de Zahid y exclama que de hecho ellos hace tiempo planeaban tener un hijo, pero nunca se pudo y justo cuando se tomó las pastillas, ella quedó embarazada y por eso se lamenta al ver que la vida es muy injusta. Marcelo le pide que no diga eso. Luisa le pregunta cómo le va a decir eso, sabiendo que ella está esperando un bebé del hombre que les arruinó la vida. Marcelo le responde que no sabe qué hacer. Luisa le comenta que cuando ocurrió lo de su padre, ella estaba segura de que él no acabó con la vida de su padre. Pero al ver la insistencia de su familia, ella terminó por creerles, aunque tenía claro que Natalia no tenía la culpa de nada. Marcelo se levanta y le dice que tiene que pensar bien las cosas. Luisa le pide que por favor no se vaya, pero Marcelo le pide que lo deje y le asegura que no va a hacer nada. Luego de eso, Ana se acerca rápidamente a Luisa y le pide que se calme. Luisa muy dolida le dice que no quiere perder a Marcelo de nuevo. Mientras tanto, María le hace saber a Beatriz que ella preparó el pastel de boda y la comida. Beatriz se lo agradece y le dice que no tenía por qué hacerlo. María le manifiesta que no hay ningún problema. Felipe interviene y le dice a Beatriz que lamenta mucho que no hayan celebrado su matrimonio con bombos y platillos. Beatriz le pide que no diga eso ya que lo importante es que se casara con él. Luego de eso, Beatriz se acerca a su padre y le pregunta qué pasa. Juan le dice que se tiene que ir. Beatriz le dice que lo ve muy preocupado, por lo que le pregunta si es porque no está de acuerdo con que ella se case con Felipe. Juan le responde que si aceptó ser su testigo es porque quiere que ella sea feliz, pero le aclara que tiene que hacer cosas en el hotel. Beatriz le menciona que ella sabe cuando le está mintiendo por lo que le pide que le diga qué es lo que está pasando. Juan le responde que es por su madre. Beatriz le pregunta qué le pasó. Juan le dice que ella ahora está en el hospital. Beatriz le pregunta si es algo grave. Juan le responde que no lo sabe ya que desde que se fue no ha sabido más de ellos. Además que la clínica de donde lo llamaron es una psiquiátrica. Al oír eso, Beatriz se preocupa mucho ya que ellos no permitirían que su madre fuera a un hospital psiquiátrico. Juan le dice que por eso no le dijo nada desde el principio ya que quería que disfrutara de su boda. Beatriz le dice que no es eso, sino que seguramente su madre se puso mal por la gran idea que tenía de encontrar a Sofía. En ese momento Felipe interviene y le pide a Juan que mejor diga la verdad, ya que Bea sabe que Rita no es Sofía. María aparece y le pregunta a Juan si de verdad hizo eso. Juan le pide que no lo presione, ya que a él solo le dijeron que Isela había sufrido una crisis nerviosa. Beatriz le dice que por eso fue que le pidió que la dejara hacer eso. Juan le aclara que él no hizo nada. Beatriz le pregunta quién lo hizo entonces, a lo que Juan le responde que fue a Alfonso, ya que Isela lo encontró a él y a Rita en la cama. Beatriz no lo puede creer y le aclara a su padre que todo eso es por su culpa. Luego de eso se marcha. Felipe le pregunta para dónde va. Beatriz muy molesta le responde que necesita pensar bien las cosas. Felipe le pregunta a Juan si está contento de arruinarle la boda a su hija. Luego de irse, Juan le pregunta a María si acaso está contenta de verlo en el peor momento. María le responde que no, ya que cree que él esconde algo más grande, por lo que le pregunta si no piensa decirle. Juan se ríe y le pregunta desde cuándo le empieza a preocupar lo que a él le pase. María le responde que ella solo quiere que se desahogue de todo lo que le está atormentando. Por otro lado, Luisa le dice a Ana que no quiere que Tiago la vea llorar y se burle de ella. Ana le pregunta desde cuándo le empieza a preocupar lo que piense Tiago. Así que le pide que deje de hacérsela fuerte, ya que necesita sacar todo eso que tiene para que el bebé que está esperando crezca fuerte y sano. Aunque le dice que por lo que está viendo ella está escondiendo algo más, por lo que le pregunta qué pasa. Luisa le comenta que el hijo que está esperando no es de Marcelo, sino de Said. Ana la mira y le dice que sabe que quiere hacer lo correcto, pero le aclara que a ella no le conviene que Said sepa. Luisa le dice que ahora va a repetir la misma historia que hizo con Marcelo, pero le dice que lo triste es que Said nunca va a salir de su vida. Ana le pide que no se preocupe ya que ella siempre estará con ella. Por otro lado, Natalia le pregunta a Marcelo si aún se siente mal por andar de pelea con su papá Said. Marcelo le responde que él está lastimado porque no quiere que ella le tenga miedo. Natalia le dice que eso que le dijo su papá Said fue muy feo, que dijo que acabaría con él. Marcelo le pide perdón, por eso le promete que no lo va a volver a hacer. Natalia le dice que eso lo sabe, ya que ella también se cansó de hacer tonterías. Marcelo le pregunta si entonces la entiende. Natalia le responde que sí y le dice que no quiere tenerle miedo. Marcelo exclama que él no quiere que le tenga miedo, así que le pide que le dé un abrazo. Por otra parte, Margarita habla con Rita y le hace saber que alguien llamó y dijo que encontraron a Alfonso desmayado. Rita le pregunta cómo así. Margarita le responde que encontraron a Alfonso tirado porque sufrió una crisis de una sobredosis de marihuana, lo que significa que Alfonso se puede morir. Más tarde, Natalia va donde su madre y la abraza. Marcelo le dice que ya la extrañaba. Luisa le menciona que ella también la extrañó mucho. Por otra parte, Juan recibe una llamada de Rita, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Rita le dice que pasó algo muy horrible. Juan le asegura que ella sabe que Isela está en un hospital psiquiátrico, por lo que le dice que va para la casa. Rita le comenta que no es Isela, sino Alfonso, quien sufrió una sobredosis. Juan le pregunta por qué exagera las cosas, si ya todos sabían que tarde o temprano Alfonso iba a recaer. Rita no lo puede creer y le pregunta si acaso no le importa que su hijo se muera. Juan le asegura que si Alfonso muere, le va a quitar un peso de encima. Rita muy desesperada le aclara que entonces ella sí va a abogar por él. Al mismo tiempo, Roberta va a la oficina de Zaid. Esta le pregunta qué quiere. Roberta le responde que tiene mucha mercancía de la que vendía en el casino, por lo que le pregunta si la va a querer. Zaid le pregunta qué está planeando hacer, aclarándole que Luisa está buscando cualquier pista para meterlo a la cárcel. Roberta le deja en claro que a ella no le importa lo que piense Luisa. Además de que él ya logró su cometido porque ni ella ni Ana están juntas, así que le pregunta si va a querer la mercancía. Zaid le pide que se calme y le aclara que si todo esto es una trampa, ella no vivirá para contarlo. Roberta le dice que eso lo tiene más que claro y más porque ella no quiere verle la cara a un tipo como él. Zaid le pide que entonces espere su señal, aclarándole que le pasará un número para decirle lo que hará. Más tarde, Marcelo habla con Luisa y le comenta que estuvo pensando sobre su embarazo. Luisa le pregunta qué pensó. Marcelo le responde que a pesar de que el hijo es de Zaid, él seguirá pensando que el hijo es de la mujer que ama. Luisa se conmueve, pero le aclara que no sabe qué decisión tomar. Marcelo le menciona que eso le tocará pensarlo a ella, sin embargo le deja en claro que él siempre estará a su lado. Al oír eso, Luisa se lo agradece muchísimo y le dice que lo ama mucho. Por otro lado, Rita llega al hospital y le pregunta al doctor Guerrero cómo está la situación de Alfonso. El doctor le pregunta si ella es algún familiar. Rita le responde que es su hermana. El doctor le comenta que Alfonso todavía está en coma y ve muy difícil que salga de esa situación. Juan por su parte visita a Isela en el hospital y al verla le dice que no se ve tan mal como asegura el médico. Isela lo mira y le pregunta por qué lo hizo. Juan no sabe qué decirle. Isela le pregunta si acaso creía que ella era tonta como para no darse cuenta que él había colocado a una desconocida para que se hiciera pasar por Sofía. Juan le responde que él lo hizo porque no quería verla sufrir. Isela le menciona que ella ha sufrido mucho por otras cosas y precisamente le va a importar lo que pase ahora, afirmándole que eso lo hizo para su beneficio ya que cuando ella le pidió el divorcio juró no darle nada, por lo que le pide que mejor se retire. Mientras tanto Luisa le pregunta a Marcelo si de verdad se haría cargo del hijo de Saib. Marcelo le recuerda que es su hijo también y le dice que lo que es de ella él lo va a querer. Luisa se conmueve mucho por eso y le pregunta por qué es tan bueno, diciéndole que con razón lo ama con todas sus fuerzas. Marcelo le menciona que él es el hombre más enamorado. Luisa le pregunta si la pasión que los dos se traen les va a durar toda la vida. Marcelo le responde que la ama muchísimo y la besa. Más tarde Luisa siente que tiene muchas náuseas. Tiago la mira y le pregunta si acaso le está dando asco la comida del pobre. Ana interviene y le dice que ahora todas las comidas dan asco por su culpa. En ese momento Juan aparece y les comenta que encontró una buena propuesta de un empresario norteamericano. Luisa se alegra mucho por eso y le pregunta cuál es la propuesta. Asimismo Ana pregunta si ya no van a perder la cadena. Tiago le responde que eso no pasará si Luisa no le entrega el dinero a Marcelo para que nuevamente pierda todo. Juan le pregunta a Luisa si le interesa la propuesta. Luisa muy desesperado le responde que sí, ya que puede vender todas sus acciones. Ana interviene y le dice a Luisa que no lo haga. Luisa le aclara que por sus hijos y por sus hermanos haría cualquier cosa. Tiago al ver la locura que dice le aclara a Luisa que quedaría bien como bailarina del prostíbulo. Luisa se molesta y le dice a Tiago que ella más bien está cuidando de sus acciones, así que le pide que no la obligue a dejarlo en la completa calle. Por otro lado Beatriz le pregunta a Felipe si sabe algo de su padre. Felipe le responde que no. Seguidamente cambia de tema y le pregunta cómo está. Beatriz le responde que está muy mal por las cosas horribles que hizo su papá Juan. Felipe le dice que Juan en realidad debe pagar por sus errores. Beatriz le pide que no empiece con eso otra vez. Felipe le aclara que ella no debe pagar las consecuencias por culpa de él, aclarándole que él anhela mucho estar con ella. Beatriz le dice que ella también lo extraña y desea algún día pasar toda su vida con él. Felipe le dice que él puede hacer una visita conyugal, aunque le gustaría que estuviera libre y pasar más tiempo con ella como marido y mujer. Al mismo tiempo Juan le dice a Luisa que él en realidad no confía mucho, ya que la accionista pide el 80% de la empresa. Luisa se impresiona mucho, ya que no solo dará el 50% de sus acciones, sino también los de Ana y los de Tiago. Su hermano interviene y le pide que no se confunda ya que él no le dará nada. Juan le asegura que el ecovisor estará protegido, pero a cambio de eso deberán entregarle el hotel al dueño. Tiago felicita a Luisa aclarándole que por sus grandes logros se van a quedar en la calle. Por otra parte Cristóbal le dice a María que él puede comer solo. María le hace saber que no ha comido desde ayer y ella tiene que aserciorarse de que coma. Cristóbal, sin acordarse de nada, le dice que él ya desayunó. En ese momento llega Natalia y se empieza a reír. María le pregunta de qué se ríe, a lo que Natalia le responde que le causa mucha gracia ver que Cristóbal no se acuerda de nada. María le dice que de todas maneras no se tiene que reír. Natalia se le acerca y le dice al oído que a ella le causa mucha risa. Mientras tanto Tiago, muy molesto, le dice a Luisa que su padre estaría muy orgulloso viendo que ella no puede llevar la empresa. Ana le pide que se calle ya que Luisa es más inteligente que los dos juntos. A su vez Tiago le aclara que no es más inteligente que él, además de que Said sería una mejor opción para que lleve la empresa. Luisa le pide que se calle de una vez ya que ellos no se quedarán en la calle. Tiago le pide que entonces le explique cómo va a encontrar a un inversionista que esté dispuesto a arriesgarlo todo. Luisa ya cansada le grita que se calle. Juan le pregunta a Luisa cuál será la respuesta que va a dar. Luisa le responde que no va a vender nada. Juan le pregunta si está segura de eso, manifestando que será muy difícil buscar a una persona que los quiera ayudar. Luisa le dice que eso lo sabe muy bien y le dice que va a pensar lo que hará. Tiago le pregunta si acaso va a esperar a que el banco les quite todo porque no han pagado la hipoteca, exclamando que ya no alcanza ni para la comida. Ana llega a la sala y le pregunta a Tiago por qué la citó antes de la junta. Tiago le responde que es para hablar de negocios. Ana le pregunta si acaso quiere empezar sin Luisa, a lo que Tiago le responde que sí. En ese momento Said entra a la sala y le pide a Ana que se calme ya que están en un momento complicado. Ana le pregunta qué es lo que quiere. Said le responde que va a comprar todas las acciones de la empresa para salvarla. Ana no lo puede creer y le pregunta si acaso ya sabía todo esto. Luego le pregunta por qué Luisa no está en la junta. Said le responde que ella no va a estar ya que hará de todo para no escucharlo. Ana le aclara que ella tampoco quiere escucharlo porque prefiere tomar la propuesta de su tío Juan. Said le pregunta a Tiago cómo así que Juan le propuso algo a Luisa. Tiago le responde que fue algo muy tonto, diciendo que ahora quiere que le entreguen el 80% de la empresa a una persona cualquiera. Said se ríe y le dice que su propuesta solo es tomar al 51% para que así ellos se queden con el 49%. Ana lo entiende y le aclara que no va a dar votos si Luisa no está en la junta. Said le pide que deje de preocuparse por Luisa. Además, le aclara que si todos votan a su favor no quedará de otra. Tiago convence a Ana y le pide que piense de que ellos no pueden pagar por los errores de Luisa. Por otra parte, María le dice a Cristóbal que se lo va a llevar para la casa. Cristóbal se inquieta mucho y le dice que no, ya que su amigo empresario lo va a visitar. María le dice que él puede visitarlo en su casa. Cristóbal le comenta que no la quiere molestar con eso. María le pide que no se preocupe ya que ella está feliz con que sus amigos lo visiten en su casa. Más tarde, Marcelo entiende la situación y le dice a Said que lo único que quiere es quedarse con las acciones de Luisa. Luisa interviene y le pide a Said que mejor acepte que va a invertir con el mismo dinero que les quitó. Said le aclara que a él también lo engañó a fallar. Luisa le pregunta de dónde sale su capital. Said le pide que no se haga la inocente, ya que él sabía de los negocios sucios de su padre y todos ganaban millones. Marcelo le pregunta si acaso pretende invertir ese dinero sucio. Tiago le responde que eso a nadie le importa, ya que todos hacen parte de ese negocio. Ana afirma que Santiago tiene razón. Luisa muy sorprendida le pregunta a Ana si acaso va a apoyar a Said después de lo que le hizo. Ana le responde que es eso o perder el patrimonio de su padre. Juan exclama que él está de acuerdo con Ana. Luisa al ver que no tiene opción deja la empresa en manos de Said, pero le deja en claro que ella no está de acuerdo con eso. Después de eso, Ana le aclara a Luisa que su voto a Said fue porque no iba a permitir que siguiera en el camino en el que iban. Luisa le dice que prefiere ese camino a permitir que Said se quede con la empresa. Ana le pide que mejor piense que pueden beneficiarse aunque sea con Said. Luego de dos meses, Iñaki se alegra mucho al ver que muchas mujeres que seguían la página le piden a Camila que regrese. En ese momento llega Camila. Iñaki le pregunta cómo sigue. Camila le responde que le va bien, ya que se enteró que muchas mujeres quisieron hacerse la prueba contra el papiloma. Mientras tanto, Beatriz ve que una paciente despertó, por lo que llama a la doctora para informarle la situación. Luego de eso, la doctora le dice a Beatriz que la felicita por su gran esfuerzo. Beatriz le dice que todo es gracias a ella, ya que sin su ayuda jamás podría saber cosas como atender a un paciente. La doctora le pregunta si su hermano aún sigue en coma. Beatriz le responde que sí, pero no han tenido más información. La doctora le informa que va a abrir un programa de reiniciación social para que así ella salga por un momento a atender los lugares que le recomienda. Al oír eso, Beatriz le pregunta si lo dice en serio, exclamando que si lo hace se lo agradecería toda la vida. La doctora le aclara que no lo hace para que se lo agradezca, sino porque sabe que ella sería una gran asistente médica. Pero le advierte que para que eso pase deben pedir permiso en la cárcel. Beatriz se alegra mucho por eso y se lo agradece nuevamente. Por otra parte, Juan llega a casa de María y le dice que hay una persona que quiere invertir en su negocio. María le pide que hablen en otro momento ya que está muy ocupada. Juan repara las cosas y le pregunta si Cristóbal se mudó. María le responde que se vino a vivir con ella. Juan le dice que ahora Cristóbal va a realizar las cosas que él soñaba hacer con ella. María le comenta que sus capacidades se han disminuido por su enfermedad, pero ella siempre va a estar allí para cuidarlo. Juan le dice que es una mujer maravillosa. María le agradece por sus palabras, pero le pide que ahora la deje trabajar. Luego de irse, Juan aprovecha y toma algunos documentos y se marcha. Por otro lado, Camila le pregunta a Iñaki si ya las personas están viendo su video. Iñaki le responde que sí y si quiere pueden leer las respuestas buenas. Camila le dice que mejor lean todos los comentarios ya que lo que digan no le importa. Iñaki le dice que entonces va a encender la cámara por si quiere dar una respuesta en vivo. Camila le dice que primero se va a arreglar, pero al querer cepillarse el pelo nota que se le está cayendo, por lo que se inquieta mucho y le hace saber a Iñaki que se está quedando calva. Iñaki le pide que no se preocupe ya que eso hace parte del proceso, pero Camila muy desesperada le pide que se largue. Por otra parte, la secretaría entra a la oficina y le hace saber a Luisa que llegó el notario. Luisa le pide que lo deje pasar. Al entrar, Luisa no espera más y le menciona al notario que va a pasar todas sus acciones de la empresa Azaid. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like. ¡Suscríbete al canal!